En Radio de Mayuca presentamos nuestra sección Es Tiempo de Cultura donde conversamos con diversos integrantes del mundo de la difusión cultural poetas o escritores, artistas, sanchos o quijos Estamos con don Oriel Álvarez Hidalgo, historiador y gestor cultural y por más de 35 años dedicado a la bibliotecología en Freirina ¿Cómo está don Oriel? Los saludo cordialmente Igual Guillermo, saludarte, te envío un abrazo a través de la distancia los mejores deseos en estos momentos difíciles que como humanidad estamos viviendo ya así que cuidarse, te felicito también te deseo mucho éxito en tus actividades que es la de difundir los personajes, la historia, el patrimonio y a uno que cuando le gusta este tipo de cosas a veces, cierto, yo te he visto como ha recorrido mi zona por aquí en busca de notas, en busca de curiosidades, de patrimonio de historia así que un abrazo a la distancia y por tu intermedio y por tu medio de comunicación a todas las personas de esa linda tierra yo cuando era chico estudié en la escuela coeducacional de pescadores de Peñuela y de ahí nos fuimos a vivir a, como dicen ahora, Serena Norte, en la Compañía Baja y ahí había mucha gente del interior del valle, fíjate ahí aprendí a conocer yo lo que eran los productos del valle y posteriormente, cierto, viajar hasta el valle del Elqui recorrer todo eso, en cruzarse con las voces con el viento, con el aroma de Gabriela de los Elquinos, de la gente bonita de esos sectores así que te envío un abrazo sí, 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 me gustaría, andemos un poquito en los valles porque Gabriela Mistral, ícono de nuestro valle tiene su padre en el valle de Huasco específicamente en el valle de San Félix aquí hay dos valles Alto del Carmen, sí, hasta donde llegaste tú ese día y aquí tú recorres hacia arriba, cierto mirando hacia la cordillera hacia la derecha el valle de San Félix y a la izquierda el valle del tránsito de los naturales que son de los aborígenes y en el valle de San Félix, precisamente en San Félix aquí nació Jerónimo Godoy Villanueva aprobador, profesor Godoy Villanueva de los, como se dice a capo de los Godoy de San Félix según la información que tengo el apellido Godoy vendría siendo con descendencia pueblo originario pueblo originario Coya Coya de Aguita, claro porque Godoy Godoy con I latina y después se transforma con Y Sí producto de lo que es después los apellidos se van cambiando se van mezclando entonces ellos son de esa zona acompañados, cierto con otras tradicionales familias del lugar los Godoy Campillay Liquitay etcétera trigos trigos Sí después se transforma en trigo bueno una serie de apellidos que hay en y que tienen que ver con esta genia del valle de nosotros le decimos Huasco Alto aquí en este valle y ahí nació Jerónimo Sí ¿Cómo se divide Don Oriel? porque aquí tiene que ver el tema de la llegada de los españoles porque en Alto del Carmen usted me decía a la derecha tengo San Félix y a la izquierda va el tránsito ¿Sí? Claro ¿Cómo habría sido esa división? porque le llaman el valle de los españoles a San Félix y el valle de los indígenas Claro el valle de San ellos lo ponen el valle de San Félix seguramente en honor a algún santo algún español cierto originario con ese con ese nombre con ese rellido pero ellos se toman ese valle porque lo encontraron más productivo porque lo encontraron más Exacto el español era agricultor ¿Sí? Claro claro y vieron que corría que ahí se fluía más río más agua entonces entonces yo con esto nos quedamos nosotros y ustedes se van allá al otro valle allá que era más amplio ganadero más costoso más claro y y ahí entonces venga entonces pero y y y se empiezan a mezclar estas dos razas o tres razas y y llegan a esta oscurita recuerden que en Vallenar llegaron a esta oscurita primero ahí al valle al valle este de grandes troncos que se llamaba Vallenar y ahí son los curitas y los curitas eran medio bueno bueno me va a perdonar el padre y son los amigos de los curas llegaron a esta oscurita bueno para hacer mismo entonces se fueron hacia el valle de San Félix Horcón Quemado Horcón Quemado era el nombre que le tenían los aborígenes y ¿por qué? porque estaban las condiciones como para para los viñedos y los curitas empezaron a hacer vino es que empezaron a hacer estos vinos dulces es que la misa la misa requiere vino de esos vinos que ya no podemos tomar todavía y y oye y transforman este licor que se llama pajarete lo probó usted ¿cierto? sí, sí, sí el vino dulce sí sí don Ariel ¿cómo es esa cómo es hay antecedentes de cómo es esa división de valle o es algo hay algún tipo de violencia cuando los españoles vienen y se toman San Félix y dejan ¿cómo después interactúan estos dos brazos? yo 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 lo atribuyo claro que violencia debe haber habido y no está registrado en cómo cómo ellos usurparon eso cómo ellos llegaron ahí pero esto fue un asunto más económico ¿no? más más los españoles llegaban a a buscar su economía a su vez acuerde que ahí también hay rastros de plata y oro en los minerales que se están sacando ahora incluso entonces ellos andaban en eso y más encima por la supervivencia de la de la sociedad estaban las condiciones para hacer estos grandes viñedos las uvas se dan pero primorosamente ellos aquí en el valle aquí en el valle del Huasco abajo las uvas son ricas pero son tiquititas dijéramos si son chicas pero para arriba no son uvas especiales para hacer viñedos para hacer los vinos y ellos empezaron a hacer este tipo de productos los naranjales todas las frutas iban saliendo de primorosos primero ¿cierto? y grandes cantidades y grandes en volumen entonces es más económico lo que tengo entendido y a la primera pregunta que me hiciste tú Guillermo y ahí vivían esta familia los Godoy y se unían a través de la cordillera de los caminos cordilleranos es por eso que este caballero se iba al valle del Elque al valle de ustedes se iba del valle del Huasco porque el valle de San Félix se tira hacia el sur hacia el sur hacia el sur y el valle de ustedes hacia el norte entonces se juntan en alguna parte en un par de horas de caminata entonces este señor este profesor este jovencito llegaba allá y tuvo su amor allá con la madre de Petronila Petita exactamente así que ahí estamos unidos los felquinos con los bosquinos si sin duda son valles hermanos si 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 claro si quería en el brazo de San Félix están las pizqueras si está los Bou Barroeta y don el señor Mulet también si claro claro y el otro el otro brazo don Oriel el tránsito hoy día o tiene antecedentes también de viñedo o no hay viñedo y hay minería también en el otro brazo si también hay minería pero muy poca pero si se caracteriza por los productos ancestrales que tienen ahí arqueológicos mineralógicos y esta esta quebrada de pinte que hay que es extraordinaria con sus fósiles y sus incrustaciones colores maravillosos que te invito a que vengas para allá tienen ahí su museo de sitio el valle del tránsito tiene su su agricultura muy muy avanzada caminando yo un día fui en invierno y llegué hasta las juntas desde desde Alto del Carmen que son como dos horas dos horas y media hacia arriba pero es una encontrarse con los cajones cordilleranos con la cordillera ahí a tus pies es extraordinario lindo hermoso mucha ganadería también Guillermo mucha cabrería o ex aquí llegan los quesos del valle además que ahí se practica en ese valle mucho la transhumancia ya estas majadas que hay que bajan en esta época ya están instaladas en el valle del tránsito y después cuando empieza ya la primavera suben las majadas con ganados hacia arriba las gordas y y se practica en los en los pies precordilleranos esta transhumancia muy necesaria económicamente para la alimentación de los animales de las cabras pero también es parte de la tradición tiene que haber habido se tiene que haber establecido alguna especie de siglo XIX y antes lo más probable de intercambio entre los dos valles absolutamente claro absolutamente porque aparte del intercambio familiar dices tú claro pero el intercambio económico entre los dos valles y tienen ellos tienen como un como un rotor importante para ellos que es la localidad de Alto del Carmen ahí se divide y que absorbe los dos valles y que proyecta los dos valles también por hierno se hablaba mucho cuando yo era joven que aquí del tranque el toro el toro es justamente dos cerros así que se juntan ahí hacen como una estrecha justo como a tres kilómetros antes de Alto del Carmen entonces ahí iban a hacer el tranque el toro entonces iban a hacer el tranque y desaparecía Alto del Carmen ah bueno aquí en el aquí tenemos un ejemplo desapareció un pueblo con el PUC claro claro y se vino a la idea más abajo buscando los hídricos los ingenieros los especialistas ubicaron que aquí a pocos kilómetros hacia Vallenara hacia el interior ubicaron el lugar que se llamaba Santa Juana así que le hicieron ahí hicieron el embalse Santa Juana más abierto más estacioso más menos profundo como el que iba a quedar en Alto del Carmen hoy hemos hecho una brocha gorda con Don Oriel Álvarez Hidalgo historiador y gestor cultural por más de 35 años dedicado a la bibliotecología en el sector de Freirina hemos hecho esta cuñita con Don Oriel en una próxima cuña vamos a hablar ya de las balsas de lobo de las balsas de cuero de lobo así que muchas gracias Don Oriel por esta conversación que hemos hecho de Guasco Alto así se puede llamar claro Guasco Alto y me quedó un tema todavía que el padre de Gabriela estuvo aquí en Freirina en el sector minero de Quebradita a 35 kilómetros al sur de Quebradita haciendo clases después se fue él para el sector de Coyo retornado al Valle del Quebrado era su amor y a sus amores y que era su hija y y murió en Tierra Amarilla sí desde Freirina conversando con Guillermo bueno después conversamos de las balsas y de lobo y relación con los changos sí un abrazo Don Oriel que esté muy bien igualmente para ti Guillermo chau chau en el Valle de Elqui somos Radio Mamayuca la radio de la información y la conversación miscelánea y la conversación y la conversación ya y la conversación Gracias.